El programa Cocina Segundo 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 Sabemos que cuando turismo está bien, están bien los pescadores, están bien los agricultores, están bien todas esas regiones rurales de Costa Rica que producen el alimento. Y lo que queremos es promover que se produzca de una manera sostenible, con excelentes prácticas y promover por supuesto que todo el empresariado turístico adquiera producto fresco, producto cercano, producto que tiene autenticidad, que tiene conciencia, que tiene sede de Costa Rica. Y entonces el ICT garantizando que eso está sucediendo promueve con garantía al mundo que Costa Rica tiene un sector turístico vibrante en donde se come bien, se come rico, se come fino, pero se come con sostenibilidad, con apoyo al productor local, con apoyo al pescado local, con apoyo al ganadero local, que además tiene prácticas ancestrales de bienestar. Y al final es eso, turismo de bienestar es proteger nuestra salud, alimentarnos bien, estar en un destino al aire libre como este, Costa Rica, así que yo celebro muchísimo que estemos haciendo este acto tan hermoso y tan significativo de la unión de sectores. Cuando hablamos de ganamientos es eso, son sectores trabajando juntos para sacar adelante nuestro amor a un país. Muchísimas gracias y de verdad que celebro mucho el liderazgo de la Asociación Nacional de Shares que puede dar a conocer por todo el país los protocolos de bioseguridad y la conciencia de escoger producto local, producto sostenible, producto fresco. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro del Turismo. Invitamos en este momento a la señora Ana Cristina Quiroz, Vice-Ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que le den las palabras. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y a todas, buenos días señor Ministro, buenos días con Carlos, amigos y amigas que nos acompañan acá y quienes nos siguen. Bueno, para mí es un honor representar en esta sesión al sector productivo justa presidencia, que es quien aporta la materia prima para que se haga la máquina de la cocina. Yo voy a aprovechar este espacio, quizás porque creo que es la primera vez que tenemos este acercamiento con la Asociación de Shea. Nosotros no nos hemos detenido en el año profesional de la pandemia, la pandemia ha venido a sacar a flote la vulnerabilidad de todos los sectores, incluyendo el nuestro. Y así como lo están haciendo ustedes con los protocolos en este caso de bioseguridad, nosotros en el año hemos mantenido nuestra actividad productiva adaptándonos y desde el mismo momento hemos generado los protocolos necesarios para que las fincas continúen su trabajo. Y ha sido un trabajo muy, muy duro. Entonces, el hecho de estar aquí hoy y conocer de este esfuerzo que están haciendo para nosotros es muy valioso porque lo que hacemos en finca, lo que hacemos en campo, continúa a la hora de que los productos van a llegar a la mesa del consumidor y la consumidora. Entonces, hemos venido trabajando en el ministerio, con el ministerio privado, con el ministerio de salud, en una serie de protocolos absolutamente de todo. Desde el trabajo muy propiamente en la finca, toda la parte del procesamiento, del valor derivado cuando corresponde, de la parte de industrialización. Sin embargo, nuestro sector ha sido también de los sectores afectados por esta pandemia, porque es conocido por toda la afectación que ha tenido el sector turismo y eso ha impactado. Como bien lo dice el señor ministro, si el sector turismo está bien, a nivel local los productores y las productoras van a estar bien también. Entonces, han sido impactados y hemos generado también de manera articulada esfuerzos para la comercialización. Nosotros generamos una plataforma virtual de comercialización que se llama la Finca Europecuaria. Entonces, hicimos un gran esfuerzo principalmente con la de los niños que de este país. Quizás no conocía y hubiese sido una interesante oportunidad haber involucrado, pero nunca estar con la asociación de chat en esta plataforma, para que conocieran la oferta que teníamos o que teníamos a nivel nacional, quizás sobre oferta, porque como bien lo manejamos en este momento, muchos de estos productores perdieron la calidad de comercialización que tienen. Y continuamos en el esfuerzo. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Ahora bien, en este momento, la solda de actos de actores es fundamental para salir a todos a fronte de esta crisis. en la cual yo creo que ya vamos reactivándonos todos, la sociedad de actores, la conciencia de comprar local, de consumir local, de darle oportunidad a la gente. Nadie más a aprender. Yo no puedo pedirle a un productor o a una productora que nunca le han explicado cuáles son los requerimientos que tiene alguien en la cocina para poder hacer los platillos, que le presente o le entregue el producto con ciertas características. Yo le contaba, señor ministro, de por supuesto que era un secho en Guanacaste para conectar a lo que es toda la parte turística, restaurantes en Guanacaste con el mercado original de la churotera. Y sin embargo, pues los requerimientos de las productorías se salían de la alcance de nuestro sector productivo. Con la conciencia que teníamos nosotros de que nosotros queríamos un mercado con poca intermediación. O ninguna, ¿verdad? Este es un sueño que tenemos, pero bueno, estamos en ese proceso. Si a nosotros nos explican, que creo que es un poco lo que para mí es importante en esta mañana, cuáles son esos requerimientos y nos dan la oportunidad en un sector productivo crecer en función de satisfacer las necesidades del cliente, pues yo creo que vamos a lograr esa actual articulación. Aquí hay muchas personas que han aportado a ellas en esta línea, pero yo personalmente tengo que agradecer a Fondo de Cooperación, a Marinel, que han sido guiados en este proceso de acercar toda la dinámica económica, toda la parte que quizás se sale un poco de nuestro sector productivo y mostrarle tanto al sector turismo, a la industria, que nosotros tenemos un producto de calidad. Y ahora también, otro de los temas que nos desean en su momento es la capacidad que tenemos, o debemos tener como sector productivo de abastecer de manera constante, en cantidad, en volumen, en calidad. Bueno, yo creo que también la parte de los chefs, la gente que le corresponde a hacer la manja en la cocina, también que nos den la oportunidad a los sectores y al sector productivo de brindarles variedad, de diversificar, porque todo el tiempo hay de lo mismo. Entonces, creemos en los productos sustitutos. Si no tengo una cosa, pues le doy oportunidad a otra. Y bueno, yo creo que los niños pueden variar tanto como la gente, como los gustos de la gente. En ese sentido, yo les deseo lo mejor en esta mañana, celebro también como alimistro esta alianza, y de nuestra parte, en la mejor disposición, sinceramente, de aprender. Porque la gastronomía no es nuestro fuerte, pero estamos en la mejor disposición de aprender para poder lograr que nuestro sector productivo sea el proveedor por excelencia del mercado de la gastronomía. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor viceministra Martín Mac. A continuación, escucharemos las palabras del señor Carlos Rodríguez Rivera, Presidente de la Asociación Nacional de Chef, quien nos va a detallar más a fondo este programa de Cocina CEP. Bueno, buenos días a todos. Luis, Gustavo, Chérez de la Asociación Nacional de Chef, la felicidad de tenerla por acá. A todos los que nos acompañan el día de hoy, la verdad es que esto ha sido una lucha muy bonita. Don Gustavo, usted la hizo un mensaje sumamente importante y fuerte. Los caribes tienen que ser, hoy por hoy, el destino turístico más seguro del mundo. Cuando tuvimos a oír esa frase, nosotros queríamos que estamos aquí presentes. Nosotros podemos colaborar. Como ahora decía la viceministra, definitivamente, hoy por hoy, tenemos uniemos. Somos uno solo. Nos toca sacar este barco adentro. Hoy están aquí dos de los ejes más importantes para la gastronomía y para el país. Nosotros estamos completamente conscientes que la gastronomía depende del agricultor. De hecho, hoy por hoy, los platines que van a gustar no solamente son saludables, sino que son costarricenses con historia. Porque también uno de nuestros trabajos y ejes fundamentales para este 2021 es hacerle entender a los cocineros que tenemos que ser cuidadosos de la gastronomía. Cada persona que nos visite tiene que llevarse un picadillo de plázaro o cáscara que vamos a hacer hoy. Tiene que saber la historia, de dónde viene, que se enamore de nuestra gastronomía. Y que vengan y se queden un día más o dos días más para poder registrar todo lo que están haciendo. Es una lucha también que tenemos. El proyecto de Cocina Segura es un proyecto que le habla el cocinero. Históricamente, Costa Rica viene haciendo las cosas magníficamente en esta pandemia. Y se nota, y se siente. Como estaba esa apertura de los puertos, vemos que los hoteles están llenos. Eso para nosotros es nuestro trabajo. Eso da seguridad a nuestro reino de cocina. Cada persona, cada hotel que se abre, es seguridad a nuestro reino de cocineros. Eso es lo que debemos agradecer. Y además, cada restaurante que abre es un pedido más de vegetales. Es un pedido más de carne y producto nacional. Así que, Cocina Segura habla con el cocinero. Y le dice sus responsabilidades como actor fundamental dentro de una apertura seria. Ya no queremos ver más cocineros en la cocina quitando sus cubrebocas. Ya no queremos ver más esto. Tenemos que transmitir la seguridad. Pero no el tipo de seguridad que se ve, sino la que no se ve. La que es libertad. Es consciente. No me quito el cubrebocas porque no quiero enfermar a una persona. No me quito el cubrebocas porque tengo que ser responsable. El agua natural y me desinfecto. ¿Por qué no me quito el gorro? ¿Por qué me lo pongo? Cuando descanso, necesito que también te lo quites. Se va fuera. Largo. Pero es un tema de responsabilidad. Es que lo tenemos que sacar entre todos. Así que, nosotros, en realidad, hoy estamos celebrando el hecho de que ustedes estén acá. Y de verdad les agradecemos el hecho de que hayan sacado su tiempo, su espacio, para realmente compartir con nosotros, presentarles nuestra casa. El niño y el grito no es nuestra casa. Que pertenece a la asociación nacional del chef, al 100%. Y es una casa que es para ustedes. Se lo hacía hoy en realidad. ¿Para qué la necesita? Aquí está. ¿Qué más? Tomen las llaves. Aquí está la llave para ustedes. Esta casa es para ustedes. Nosotros, como cocineros, estamos acostumbrados a actuar. Estamos acostumbrados a hacer las cosas. No sabemos hacer otra cosa. Entra un pedido y lo sacamos. No tenemos otra opción. Nosotros trabajamos así. Nosotros podemos ser ese brazo que ustedes necesitan para cumplir las metas. Créanme, que nada nos ha sido más orgulloso que poder ponerla con cada uno de ustedes para que ustedes cumplan sus metas. Porque cada meta que ustedes cumplan es una meta del propio país. Y nada nos haría más felices. Así que, de verdad queremos agradecerles que ser este brazo de poder transmitir este mensaje y todos los mensajes que ustedes necesitan. Tenemos un grupo, una punta directiva de siete cocineros y cocineras, chefs, que no solamente son profesionales en gastronomía, adicionalmente son especialistas en mercadeo. Son personas que trabajan en administración, en contrabilidad, especialistas en food service y también tenemos, como no, emprendedores que tienen sus propios negocios. O sea, tenemos un grupo que entiende lo que está pasando en los intereses. Así que, de verdad muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos y de verdad les tengo la invitación abierta. Esta es su casa. Díganos que no necesita. Nosotros estamos para servirles y para poder ayudarles a todos. Agradecemos las palabras del señor Carlos Rodríguez y a todos su presencia esta mañana. A continuación los invitamos a degustar una serie de platillos costalicenses, como lo decía el señor Carlos, que se prepararon como nuestros antepasados lo hacían, solo que ahora con técnicas profesionales. Para eso vamos a ir pasando, vamos a dar un anexo que está aquí al lado del pasillo. Y a todos nuevamente agradecerles su presencia y que tengan una bonita tabla. Gracias. 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 Gracias.